Con plantones y marchas, familiares y amigos de los adolescentes asesinados en Llano Verde, siguen reclamando justicia. Aunque la zona está militarizada, el temor ronda entre los habitantes de este sector. Una huerta comunitaria resultó quemada. En Samaniego, Nariño, hay 12 detenidos por la masacre de ocho jóvenes. Los moteles en Cali se alistan para recibir a sus clientes. El sector se prepara para su reapertura. Y en deportes, el Valle del Cauca se postula para ser sede del suramericano de fútbol juvenil. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.